porque la bancada naranja no respaldó su proyecto para que Alberto Fujimori tenga un arresto domiciliario. Un acto inhumano. Fuerza Popular abandonó su líder histórico. Keiko Fujimori me decepcionó. Keiko, al haberle negado la posibilidad a su padre de haber estado con ella, ahora que se acerca el día del padre, imagínese, va a querer de una manera resarcir el fujimorismo que quiere a su padre, ¿cómo le estará mirando en estos momentos? Yo cometí un error en el sentido de juzgar a Keiko. ¿Quiere agregar algo? ¿Pedir perdón por algo? Esta noche en Punto Final, Kenji denuncia torturas medievales. Son situaciones difíciles, castigos, sacrificios que uno tiene que atravesar. Esta noche, un indulto probablemente en marcha y además la historia completa de una pugna por el poder. Una pugna que podría ser un cuento chino o una verdadera guerra fratricida. Una guerra que ya le vendría cerrando algunas puertas al heredero de Alberto Fujimori. La política es la persecución del poder. Esta historia es el relato de esa persecución. Un relato que empieza cuando el congresista Kenji Gerardo Fujimori nos cita en su despacho. Un despacho decorado con afiches, advertencias, cuadros, muñecas japonesas y un Pikachu. Un relato que de pronto cambia de escenario porque el congresista Fujimori decide que la entrevista, que ya estaba a punto de iniciarse en su despacho, se realice mejor en el Palacio Legislativo. Pero cómo se había suscitado toda esta crisis. Todo empezó al parecer con un aislante eléctrico, usado por lo general en cables pelados. Fue un gesto que lo aisló de una ley que impulsaba su propia bancada, la ley Mordaza. Un gesto que dijo mucho, sin decir nada. Un gesto que quedará pegado en nuestra memoria, con una cutapercha. Aprovechamos en saludar a la reina de la primavera, que se encuentran en las graderías. De esta manera, Kenji Fujimori se volvió a enfrentar a los suyos. Además, le había dado el voto de confianza al gabinete Zavala. Su bancada entonces amenazó con expulsarlo. Yo me imagino que la segunda vez que me llevan a disciplina habrá sido porque me puse la cutapercha en la boca por haber visitado al presidente de la república. Hombre, Roberto, cuando me puse la cutapercha yo he estado suspendido de mis derechos partidarios. Y si lo expulsan, ¿qué va a hacer usted? Si me expulsan, no me voy a quedar de brazos cruzados. Hombre, me he sacado la mugre, he recorrido todo el país para crear fuerza popular. Y que me voten con una patada donde ya sabes dónde, en un 2x3, no. Yo me voy a caer en casa. El congresista Daniel Salaverri lo tildó de inmaduro y agregó que la época de sus escarceos con su perro puñete debía de superarlos. Rolando Reategui también tomó parte en esta pelea. Hace rato que lo hubiera expulsado. Rolando Reategui, él dice que ha tomado nota, ha tomado concesión. Yo tampoco sé qué habrá tomado. Mira, algunas personas que llegan en estado etílico a trabajar a comisiones, a ellos no les pasa nada. Pero además de esos ataques con reminiscencias perrunas, Kenji denuncia una guerra sucia propiciada por la misma bancada de fuerza popular. Ellos que me insultan, que me crean twitters falsos y los pantallazos lo meten al WhatsApp para crear cierto grado de animadversión contra mí, a ellos no les pasa nada. Pero a mí me mandan la trituradora. Se mandan, mira, ¿qué días ha pasado? Y hasta ahora no lo llama para solidarizarse con usted. Bueno, siempre los días domingos nos reunimos. Pero ella está al tanto, digamos, de lo que ocurre. Lo que pasa, Roberto, es que yo no he podido asistir a las reuniones de bancada porque he estado suspendido. ¿No lo llamamos hermana frecuentemente? Los días domingos siempre nos reunimos donde mi papá y donde mi mamá. Ella comentaba en el Twitter, ha hablado sobre el tema Chinecas, pero no se ha referido nada a los insultos que usted ha recibido. Bueno, ya llegará su debido momento. Y es que Kenji, acaso tratando de eximirla de futuras culpas, dice que su hermana está secuestrada por Pierre Figari y la ex-nana y ahora asesora de Keiko, Ana Vega. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que su hermana Keiko estaba secuestrada? A ver, lo que yo he dicho y lo que siempre he pedido es una reestructuración del partido. Reestructuración en los cuadros dirigenciales, en la estructura orgánica. Por eso Kenji, que no mira, sino sospecha, dice que deben sacar de sus puestos a estos personajes que andan entre las sombras. Así es la política, así es el fútbol. Roberto, lo más sano, lo más lógico, es que si un equipo de fútbol pierde un partido segundo, tercero, obviamente tienes que mover a los jugadores. Hasta el día viernes, Kenji decía no saber de qué se le acusaba. Primero, que me notifiquen y de esa manera voy a armar mi estrategia legal para defenderme. Tiene que ser por escrito. ¿Todo por escrito? Por escrito, claro. ¿Papelito manda? Por escrito. Pero al día siguiente el papelito llegó. Un documento de 17 páginas con reglamento incluido le informaba que le habían abierto proceso disciplinario por seis razones. Uno, por haber publicado un artículo en el semanario Gildebrandt en sus 13, hablando de la intolerancia en fuerza popular. Dos, por haber publicado un tuit, destacando el editorial del mismo semanario que refería que el fujimorismo quiere ver a Kenji débil, golpeado, zarandeado. Tres, por publicar otro tuit, en donde Kenji en su cuenta personal decía que la comisión investigadora de Figari le costó la suspensión. Cuatro, por cubrirse la boca con gutapercha. Cinco, por publicar un tuit criticando la ley Mordaza. Y seis, por publicar otro tuit diciendo que no se podía tolerar viejas prácticas montesinistas de difamación. Kenji recibió la notificación y de inmediato, literalmente al vuelo, adoptó las medidas pertinentes. Me parece una tremenda injusticia, Roberto, que me quieran expulsar del partido. Cuando yo he ayudado a crear Fuerza 2011, que luego pasó a llamarse Fuerza Popular, yo ayudé a recolectar 800 mil firmas. Kenji ha sido citado para el 28 de septiembre en el local de Fuerza Popular del Paseo Colón. El tribunal inquisidor que lo juzgará está conformado por Miki Torres, Karina Beteta y Úrsula Letona. Kenji ha escrito que está siendo sometido a una especie de ordalía procesal. ¿Recuerda cuáles eran los rituales de las ordalías? Mira, en términos figurativos. Y es que las ordalías o juicios de Dios eran pruebas, rituales y racionales de la Edad Media, torturas como meter las manos en agua hirviendo para determinar si una persona era inocente o culpable de determinada acusación. De ahí proviene el término meter las manos al fuego. Y eso es lo que hace Kenji cuando le preguntamos por la vinculación de su hermana con el caso Odebrecht. De los 71 congresistas, yo he sido el único que ha puesto las manos al fuego por ella. Según se supo, Kenji hasta hace poco estuvo a punto de conformar una nueva bancada. Patricia Donaire, Vieira y Vilcatoma lo estaban esperando ahí para formar una nueva bancada. Les agradezco muchísimo, ¿no? Les agradezco muchísimo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Faltó decisión? Porque primero voy a dar la batalla en casa. En su propia batalla. Voy a hacer que la casa se respete. Sin embargo, para muchos, estas peleas no serían sino un cuento chino para tener dos opciones del fujimorismo de cara al año 2021. Insultar no es cuento chino, Roberto. ¿Usted va a posular a la presidencia en 2021? Mira, ahorita no lo quiero responder porque lo que diga se puede malinterpretar. Hay que dejar las cosas que fluyan. Eso ya se decidirá, se verá en su debido momento. No hay que precipitar las cosas. Pero usted sabe que en política esa respuesta suya es un sí, ¿no? O un quizás, o un tal vez. Bueno, uno que entra en política es porque quiere hacer vida política, ¿no? Entonces, si Kenji Fujimori quiere o no, o va a postular o no, es un quizás, quizás, quizás. Como dice la canción, despacito. Por lo pronto, Kenji es un hijo que espera el boceado indulto a su padre, un exgobernante acusado de crímenes y corrupción. Pero Kenji también es un congresista que no asiste mucho al Congreso. Un congresista afín al extinto gabinete Zavala. Viene, marca y embala. ¿Dónde anda usted? Roberto, tienes que hacer coordinaciones con alcaldes. La cantidad de alcaldes que vienen, sobre todo en esta época, para ver el tema de presupuesto. Y obviamente eso se hace detrás del hemiciclo. Kenji dice que no sabe si reír o llorar ante las acusaciones de su bancada. Lo que toca ahora es esperar lo que resuelva la ordalía procesal que determinará el futuro de Kenji Fujimori. Pese a ello, dice resistirse, a ser desalojado. ¿Es saludable estar en un lugar donde no lo quieren? Bueno, uno debe de saber sobrellevar eso, ¿no? Si finalmente es expulsado, zarandeado y expectorado, Kenji podría declararse independiente. De lo contrario, no le quedaría otra que seguir tocando puertas. Está cerrado, está cerrado. Bueno, ¿qué pasará el 28 de septiembre? ¿Lo van a expulsar? ¿No lo van a expulsar? Finalmente tomará la decisión Fuerza Popular. ¿Qué está haciendo mientras tanto Keiko Fujimori? Ella no está en Lima. Hoy tuiteó desde Cozumel y estaba muy contenta. Decía el hashtag, sí se puede, finisher. Se cumplió el objetivo, valió la pena el esfuerzo. Y la vemos ahí con sus hijas y con su esposo. ¿Qué ha hecho en Cozumel en México? Bueno, ustedes recuerdan que en puntos finales anunciamos que ella estaba preparándose para una prueba. La prueba llamada Iron Man, porque es una prueba muy, pero muy difícil, que implica natación, bicicleta, carrera, y solamente el hecho de terminarla le genera una medalla. Y ha sido una de las que ha terminado esta carrera. Estará preparándose para el estrés que le podría generar la expulsión de su hermano, de apellido Fujimori también. El apellidarse Fujimori es una garantía de estar dentro de las filas, o no lo es, pero ella ha decidido hacer deporte. Y así que las cosas están como están y veremos en los próximos días en qué termina.